Si pueden observar, zonas donde hay muchos cerros y pues es aquí donde está la familia y dejamos por aquí un poco el vehículo y vamos a hablar con niña Marcelina. Gracias a niña Dilma que aquí me quiere ayudar para que no se me haga muy difícil el llegar por aquí. Ya es la segunda, el segundo paquete de alimentos o de productos básicos que hacemos llegar gracias a la familia originaria de San Luis de la Reina. Por aquí está niña Marcelina. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Crees que te quedan estas sandalitas? ¿Ah? Sí. ¿Y si las medimos? No, no, no. Niña Dilma Barrera nos envió, bueno, ropa y ahí venían esas sandalitas. ¿Cabalitas le quedan? ¿Ah? Ah, pues pongas la otra. Vamos a ver qué le damos a su amiguita. ¿Su vecina es? Sí. ¿Cómo que llama? La bonita. Bye. Le voy a pedir que dé unos dos pasos por ahí, está pura modelo de televisión, ¿ves? ¿Sí? ¡Maldición! Tome, ve. Les traigo... O este suyo. Lo pongo hacia adentro. Oh, sí, sí, por ahí póngalo. Tome, mamá. ¿Cómo se llama usted? Laurita. Gracias. ¿Laurita? ¿Cómo dijo? Gracias. Ay, tan linda. Miren. Este... Hay un amigo que se llama Henry Ventura y que mira aquí los videos que yo grabo y él nos envió para que comprarme sus juguetitos y los compartiéramos con ustedes. ¿Sí? Muéstranos para acá. Juego. Ah, vaya, este es un... ¿Qué es? Un juego de doctor. Un juego de doctor para que juegue ahí. ¿Y eso qué es? Este es un huevito de chocolate. Ah, vaya, yo para ver si los podía identificar. Un huevito cocido. Un huevito cocido. Vaya, ya tienen para que jueguen Laurita y... Daniela. Y Daniela. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, bueno. Mándeme un saludo a todos los niños del mundo. Un saludo a todos los niños del mundo, dígame. Un saludo a todos los niños del mundo. Eso, qué bonito. ¿Y usted? Un saludo a todos los niños del mundo. Ah, es feliz año nuevo, dígale. Es feliz año nuevo. Ah, bien sonriente. Bueno, es aquí donde vive doña Marcelina y su hija Dilma, que es la persona como más cercana. ¿Qué tal, niña Marcelina? Bien. Aquí estoy. ¿Verdad? Sí. Bien, te reto. Vaya, si ya me senté. Sí. Que descanse, entonces. Vaya, pues. Esta marca no estaba aquel día. No. Pero hoy sí, ¿verdad? Me la han traído de regalo para que descanse. Vaya, mire qué bonito es esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Le trajeron la marca de regalo? Sí. Ah, sí paso yo descansando en vez. ¿Sí? Sí, ya sirve para descansar. Sí, hombre. Sí. ¿Cómo ha seguido esa enfermedad? Ah, sí paso. Días que paso bien, días que paso mal y así voy pasando. Sí. Así es la vida de nosotros los humanos. Sí. Días bien, días mal. Ay, sí. Ratos buenos y ratos difíciles. Sí, pero así va pasando. Sí. Vaya, le mandan muchos saludos a personas que las vieron en este video, en el video que grabé la vez pasada. Ajá. Le mandan muchísimos saludos. Vaya, mire. Sí. Qué ganas. Gracias. Va muy bien. Y aparte de eso, doña Marcelina, le traigo un paquete de alimentos básicos, de productos básicos. Sí. Y pues lo que tenemos por aquí, le voy a pedir a la niña Dilma si me ayuda. Como aquí no hay una mesa, lo vamos a poner en la cama. Sí. Así que usted es la que le ayuda con la comidita. Sí. Muy bien. Vamos a poner el comple. Y vamos a poner una botella de gaseosa. Un paquete de galletas. Acá está en el suelo. Como más quiere parar. Sí. Unas galletitas por ahí. Ahí le viene una leche. Aquí le traen lechita para que beba leche. Sí. Vamos a poner así. Ah, son. Un saldillete. El azúcar que no puede faltar, ¿verdad? El azúcar, sí. Para hacer el café. Tenía. Píllate, ¿no? No se le gusta. No se le gusta para hacer. Sí. Una bolita por ahí. Sí. Súper maruchán que a alguien le gusta. ¿Le gusta la maruchán a la niña Marcelina? Sí. Sí. Ah, pues sí, mire. Sal. Arrocito. Sí. Aquí, amigos, espero que puedan... Panecito que a él le gusta de esto. Vaya. Es café musum. Sí. Sí. Y la sal es el sabor de los sabores. Sí. Sí. Panecito. Aceite. Y pan para... Ah, mire, eso es lo... Ahí es de... Pues... Preparar. Preparar los pancitos y ya. La salsita y los espaguetes. Sí, los pancitos. Hay una familia en San Luis de la Reina. Es un municipio algo cercano a nosotros. Y, pues, esta familia quiso... Nos ha donado cinco paquetes de productos básicos como este. Y este es el segundo que yo hago... ¿Qué? Que doy a conocer en los videos. Por supuesto, estoy contento y quiero que, en verdad, ahí nuestros amigos originarios de San Luis de la Reina, pues, reciban mis agradecimientos antes de escuchar, a ver qué nos dice aquí la familia. Pero es de esta manera como yo hago la entrega. Y estoy contento. Saludos, amigos. Gracias. Ahí, pues, que Dios les multiplique porque... En mis manos he venido llevando esto que... Va a ser de gran utilidad, ¿verdad, doña? Sí, yo de mi parte les rindo las gracias a esa familia. Que el Señor los bendiga por la bondad que tienen de ayudarle. Más que todo a mi mamá, que ella no puede trabajar. Más que aquí están a la ayuda que nosotros le damos para sobrevivir. Pero yo les agradezco, familias que les han ayudado. Que Dios les bendiga por la ayuda y que les dé muchas bendiciones en este año. Muchísimas gracias. Me siento muy agradecida. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Vaya, aquí, esto es la misma familia que compartimos aquí los alimentos con mi mamá. Muchísimas gracias. O sea, que esto, perdón, mía. Sí. Esto, usted lo va a tomar para irle preparando a ella. Sí, para irle preparando poquito a poco. ¿Tiene las cositas que le traje? Sí. Oiga, es que, ¿verdad que aquel día me contó que tiene problemas para mirar? Sí. Me molesta. Tengo bastante pedo, así yo no voy pasando. Sí. Pero ahí le quedan alimentos para que su hija se los prepare. Necesita vitaminas usted, ¿verdad? Verás a la lechita que le traje, que se la prepare ella y eso le va a ayudar. Sí. Sí. Sí, yo sé que usted se siente como un poquito de caída. Sí. Así la veo. Ajá. Hay una señora en Estados Unidos, igual, ¿verdad? Ella nos ha confiado algo económico a nosotros. Sí. Y de eso, este, quiero compartir 20 dólares para usted y 20 para doña. Vaya, muchísimas gracias por la ayuda que le da aquí para comprar una cosita. Le voy a entregar a usted, mire, 20 dólares. Vale. ¿Sí? Está bien. Ah, aquí está. Deme su manita. Aquí, ve, ella poco mira. Sí. Les cuento. Pero son 20 dólares. Gracias a esta persona. Sí. Ahí lo utilicen. De 10 o... De a 10 o... Ya, pues sí. A usted, gracias. ¿Usted también? ¿Está contenta? Sí. Yo, Carly. Es verdad que estoy bien de caída, pero el Señor que me dé su santa bendición. Así es. Porque estoy bastante de caída, viera que no estoy bien de mi cuerpo, lo siento yo bien. Me he agotado. Sí, se nota. Sí, pero así soy. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias también a las personas que nos ayudaron este día. Sí, usted, tío Cuartes. Una gran belleza va estar con esa caridad. Sí. Bueno, llegamos hasta aquí. Gracias. Volverles a reiterar los agradecimientos a la familia originaria de San Luis de la Reina por el paquete de productos básicos a la otra suscriptora que está allá por Estados Unidos que de una manera anónima yo he podido dejar 20 dólares y 20 dólares. Muchísimas gracias. Bueno. Le agradezco. Que Diosito la bendiga allá donde está. Muy bien. Cada día en este año. Muy bien. Que se sienta bien de salud. Y que pueda trabajar. Muy bien. Que Dios la cuide. Muy bien. Allá donde esté con su familia. A ustedes. Gracias. Dijo un gusto llegar por aquí. Sí. Yo me dijo ella. No sé dónde. Yo lo olviden me dijo. Allá en la pueblo nos vimos con ella. Me dijo. Dice que va a pasar otra vez aquí por donde nosotros. Sí. Y yo le dije que venga. Vaya. Yo contenta de que venga ella. Igualmente a mí me agrada mucho venir por aquí. Sí. Y estoy contento de ser un medio por el cual usted recibe esta ayuda. Sí. Primero Dios. Y yo lo cuide a usted. Sí. Yo me contento mucho que estás a la visita para vos no aquí. Vale. Muy bien. Muchas gracias.